Entonces, este uno, ¿qué tiene de tiempo? 15 días con tonino y dos veces. Le puse dos veces. Ah, sí? Dos veces. Entonces, es doble. Entonces, uno y uno más después con químicas nuevas. Sí. Por 15 días. Y falta un poco de piel, ¿no? De pelo. De pelo. Entonces, ahora es piel. Este es uno de los más grandes también, ¿no? Sí, mucho más grande. ¿De qué conejo es este? Era de un conejo que trajiste, el de los primeros. Era la más grande. Una de las mamás originales. De las mamás grandes, originales, exactamente. Ah, pobrecita. Estamos asesinos. Sí. ¿Tú sabes? Claro que sí. Ay, pero qué sabroso. Muy buena la comida. Sí. Y también, si podemos usar esos, si el animal tiene mucho valor, no siento tan mal. Claro que no. Todavía un poco más. Es tan bonito. Hi. ¿Podemos hacer piel de ti también? ¿O no? No, tal vez. Nice, Paz. How you doing? You're such a Sweden. Oh, yeah. She turned the camera off. Ella apaga la cámara. Bueno. Entonces, una de las metas aquí en la vista es para mejorar el lugar de fogatas. Tenemos un lugar y no es muy usado. Normalmente los fogatas están en otros lugares, pero también en vez en cuando puede estar uno aquí. Necesitamos tener uno o otro, tal vez allá, cerca de la cancha de voleibol. La razón es que es bueno tener una fogata en un diferente lugar cada noche. Yo pienso. Sí. Yeah. Muy buena idea. Bueno. Aquí este lugar es un poco difícil y voy a decir por qué. Es tan bonito, ¿no? Es uno de los mejores lugares. La cosa natural, normal, para hacer es para poner tu casa, si estás un hombre muy rico, aquí y vivir aquí. Y yo tengo otra idea. Hay la idea para excavar este, poco a poco, y hacer algunos pisos públicos en un lugar tan bonito. Y entonces va a estar un mixto de cosas con utilidad para todos. Pero un problema es que ya no tengo dinero para hacer este tipo de edificio. También no tengo suficiente experiencia con casas, excavado, para excavar o edificios y hacer espacios. Entonces necesitamos hacerlo para aprender qué problemas tenemos, qué no sabemos. Entonces podemos hacer aquí experimentos, excavar un poco, hacer un asador. En este caso un asador, yo quiero un asador para tener un té o cocinar algo y comer cuando haya el amanecer aquí. Es tan mágico, tal vez bajo el sol. Pero entonces, tal vez, podemos excavar aquí un espacio para poner un poco de comestible, leña o carbón. Pero yo quiero la entrada al lado, entonces, o la persona puede ser al lado, no importa. No importa, no importa por dónde, tal vez es mejor para tener fuego por aquí. Gente puede sentar o estacionar cerca, tomar un café. Pero yo sé si no sabemos cómo hacer muebles de tierra. Y como ya sabemos, la primera vez no sirve muy bien. La segunda vez la cosa está más o menos. El tercero casi perfecto, siempre podemos usarlo. Y tal vez con cuatro veces para hacer algo, sirve bien. Entonces, en este caso, ya sabemos que vamos a destruirlo. Ya sabemos que es flexible, todo este. Entonces, podemos empezar a excavar. Este va a ser una actividad para alguien que quiere ejercicio. La misma persona que quiere ir al gimnasio, tú sabes. En el hotel hay gente que quiere ir al gimnasio y trabajar. Tú no lo necesitas, tú tienes mucho de trabajo. Sí. Pero los que trabajan en una oficina o algo, quieren... Fuerza. Sí, fuerza. Y si no saben cómo ayudar bien aquí, pueden ayudar con este. Y con un poco de dirección, para manejar ellos un poco, podemos ayudar a ellos para excavar bien. Los árboles siempre vamos a intentar, no para matar. Pero van a matar un día, van a morir, van a morir un día. Está bien, pero vamos, en este ejemplo, para tener un mixto de la naturaleza y la gente, muy junto con mucho sudor. Y vamos a aprender de casas, de... todos. ¿Qué piensas? Me parece muy bien, sí. Mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Sí. Pero si la gente gusta la visión, la idea, van a gustar. A mí ahora, en los gimnasios, perden. Perden la energía. No hacen nada. Solamente más músculos. La verdad, quiero mejorar mis habilidades para estar en cámara. Tengo problemas en español, lo siento. Aquí es mi amigo Chilino. Él vive allá en el pueblo. Y más aquí, algunas veces. ¿Cómo sientes en cámara? Tímido, siempre. Sí, yo también. Pero si estás en cámara mucho, entonces es más fácil siempre. ¿Ya sabes mucho del lugar? Sí. Entonces, tienes muchos años. Tu papá tienes años aquí. Tu papá tienes más años aquí que yo tengo, ¿no? Sí. Mucho más. ¿Te vas a visitar o no? ¿En diciembre? Sí. Debes visitar aquí a ver tu trabajo y todo. Entonces, yo pienso que voy a hacer más videos de aquí. Podemos empezar a broadcast para hacer videos, para enseñar a mucha gente. Sí. No somos expertos en todo, esa es la verdad. Yo tengo muchos libros, yo tengo mis experiencias desde cuando yo tuve un niño. ¿Vives aquí? ¿Sabes los nombres de aquí? ¿De las plantas? ¿Ya sabes más de las ideas nuevas de permacultura? ¿Y las ideas locas de yo y otros visitantes? Hmm. Sí, sabemos mucho más que antes. Y en algunos años, la cosa es que las plantas están en buena inversión. Entonces, ellos van a crecer y crecer. Sí, tenemos muchas plantas. Mira, aquí puse pasto. Aquí hay pasto. ¿Eso es pasto como desportas? Sí. Ah, ok. Y estas son, mira, aquí es de la besa. Hay mucho. Mira, ahí es el pastito. Entonces, en este lugar, un poco feo, es nuevo. Una vista, lago, pero excavamos aquí, entonces hay tierra nueva. Calabazas. Girasoles, magueyes. Magueyes, girasoles, suculentes. Y aprovechamos cuando hay tierra suelta. Sí. Entonces, podemos poner las semillas y vienen rápido. Es la verdad. Y en cada caso, cuando excavamos algo, es un jardín. Sí. Le gusta también a esta tierra. Le gusta el perejil, el apio, el todo. Entonces, es buena idea. Ya. Perfecto. Tenemos el tomillo. Mira, muy bonita la planta. Ya. ¿Alguna gente en el mundo hacen inversiones de dinero en los bancos? ¿Viste? ¿Miras mucho la tele o no? Un poco de televisión. Sí. No mucho, pero sí. ¿De noticias? Sí, noticias casi nada. Ya, esto es un poco depresivo muchas veces. No es noticias muy buenas normalmente. Sí, siempre la violencia. No, sí. Este es el peor. ¿Sabes qué? Si ves cada día la televisión, hay mucha violencia en tu vida. Sí. Hay mucha violencia. Sí. Y si apagas, te relajas. Ya, mira. ¿Dónde es la violencia? Y si hay, sí existe. Tal vez los conejos piensan que sí. Sí. Pero, pero ya, no sé, la tele es difícil. Celino, ¿tienes un reportaje para mí? O un reportaje, es que puedes, puedes caminar en la mañana o tal vez en las tardes. Como tenemos plantas, tenemos verduras, a ellos les gusta mucho el frijol a los venados. Entonces, por las mañanas llega uno, puedes caminar y verlo. Espera, espera. Entonces, un venado viene a comer los... Las verduras. Los frijoles. Los frijoles, especialmente. Las lechugas. Pero es muy peligroso aquí por un venado. Pero un venado es muy peligroso porque si una persona de afuera del pueblo se da cuenta, entonces va a querer cazarlo. Pero si nosotros no decimos nada, el venado tal vez va a ser feliz y... Entonces, este video es malo. Porque este... Pero los cazadores no van a ver. No, los cazadores no van a ver este video. Y... Ya. Pero qué bueno. No, ¿y viviste entonces los pies? Viven los pies y sí. Ok. Yo quiero verlos también. Yo quiero tomar fotos y todo. Porque también podemos conocer el tamaño del venado. Sí. Pero más mejor es para ser un lugar escondido. Es difícil para mí ser tranquilo. Pero si hay un lugar escondido en donde alguien puede sentarse, meditar un rato. Meditar un rato y verlo. ¿A qué hora piensas que vienen? Pienso que es en la tarde, como a las seis de la tarde y en la mañana antes de las... A las siete exactamente, más o menos. ¿Cuándo es medio luz, medio noche? Temprano y tarde. Temprano y tarde. Sí. Es como los pájaros. Los tiempos siempre mejor es muy temprano o muy tarde. Cuando la luz no es tan fuerte. Con el sol. Bueno, gracias. Es bueno conocer. Sí. Otra cosa para hacer aquí es para cazar con tu cámara. ¿Algún venado? Sí. Una suerte y te va a tocar mirarlo. Con muy buena suerte. Sí. Debemos poner un poco de agua tal vez. Sí, tal vez. Para tener más tiempo en el año cuando hay agua por ellos. Y los perros también gustan. Y para otro o para la otra vez. Vamos a sembrar muchos más frijoles y habas. Claro que sí. Para que ellos les guste muchísimo ese tipo de comida. Ellos no deben comer tan mucho. Necesitamos semillas para sembrar más. Sí, para sembrar más para ellos. Entonces, felicidades de ellos, pero deben dejarme un poco de semillas. Sí. Bueno, buena suerte a nosotros y ellos también. Entonces, el experimento de encinos. Con fungos. Es todavía muy interesante. ¿Hace cuántos años hicimos este? Dos años. Dos años. Solamente dos. Bueno. Entonces, cortamos aquí los encinos. Pusimos hoyas y el fungos. Hoyos. Hoyos. Hoyos, gracias. De shiitake y oistrón. Yo no vi nada de shiitake. Pero creo que los oistrón viene el primer año, un poco. Un poco. En la parte tarde en las lluvias. Y después, pensamos que es muerto. Pensamos que es muerto. Y después, reaparecieron. Sí. Pero después, yo pienso otra vez que está muerto. Porque ya vive el árbol. Pero ahora. Y yo vi también después de eso. Más de hongos. ¿Los pájaros comen la cera? No, no. ¿No? No, no han comido. ¿Algún comen? Sí, han comido. Porque falta un poco. Tal vez las abejas. Las abejas, tal vez. Uno de los troncos tiene un tronco nuevo. Y nada de ramas. El otro tiene ramas. Salen rápido. Pero ahora mueran. Tal vez el fungos y las ramas como luchan. La vida lucha aquí. Y aquí abajo hay ramas más fuerte, más grande. Es chistoso. Es como una lucha libre de ensino y hongos. Pienso que van a ganar los hongos. En esta parte yo pienso que tal vez van a ganar. Sí. Todavía hay un poco de vida aquí, pero hay madera y es comida para ellos. Bueno, vamos a ver. Dos años tiene esto. Dos años. Eso es nada. Vamos a hacer más experimentos y vamos a aprender mucho más. No hay gente que hace experimentos como este. Algunos, pero no muchos. Nosotros. Nosotros. Algunos, gente de ciencias, están muy perfectos. Está muy limpio en el proceso. Nosotros no tan mucho. Yo puse un poco de como estirco en una terraria para intentar para hacer hongos. ¿Cómo llaman los hongos en el supermercado normal? Champiñones. Champiñones. Ok. Button mushrooms. The most common kind you can grow. Easy to grow. They grew them back in the 17th century. So I was interested in that. Ahora, la tierra que hay en allá, en el terrario, está aquí. Y este lugar es un lugar donde intentamos para hacer un poco de hongos antes. No es un éxito muy bueno. Pero ya aquí vienen algunos hongos. Pero creo que estos no están champiñones como están en el supermercado. Son de otra especie, ¿no? Otra especie. Sí. Bueno, ¿quién sabe? Creo que es una especie que cuando es muerto es negro, como una tinta. Sí, como una tinta. Una tinta. Entonces, that would be like, I forgot the name of it. It's inky caps or whatever. Yeah. Huh. Tal vez no somos al fin con hongos aquí adentro. Tal vez vamos a intentar en diferentes maneras. Sí, diferentes formas. Yeah. Entonces, todavía puede ser un lugar hongos. Necesitamos cambiar algo. La tinta, las pinturas están en un éxito. Muy bueno. Sí. Si tenemos un lugar con hongos y pinturas muy como cavernáculos. ¿Cavernáculos? Pavernícolas. Cavernícolas. Ok. Algo en español. ¿Puede ser mágico? Bueno. Sí, es un muy bonito lugar. Les gustan mucho las personas pintar. Sí. Tal vez algunas velas o algo. Ahora es como una bodega. Sí, ahora sí. En este lado. Podemos quitar la... Yeah. Bueno, siempre este edificio tiene un problema de identidad. Sí. ¿Quién es este edificio? Yo no sé. Pero, ¿cómo puede estar? Como puede estar, está mejor. Yeah. No sé. ¡No sé. ¡No sé! ¡No sé!